¿Qué podría ser mejor que una velada romántica con el amor de tu vida? ¿Podrías traerme más leche? Volveré en un momento. Bien, tómate tu tiempo, cariño. Ahora por sí puedo ver mi programa favorito. ¿Qué es eso? Y mientras estoy en eso, tomaré una hamburguesa. ¡Cat Noir! ¿Cómo pudo pasar esto? Cariño, ¿estás bien? No hay pulso. Eso significa que está muerto. ¡Oh, qué horrible! Tengo que llamar al 911. Hola, esto es una emergencia. No puedo creer que esto haya pasado. Muy bien, tengo que recuperarme. Tienes que concentrarte, Ladybug. Tenemos que descubrir exactamente qué pasó aquí. Todo es muy raro. ¿De dónde vino esta arma? ¡Ahí está el villano! ¿Qué? ¡No! ¡Es un malentendido! ¿Eso es sangre? ¡Oh! Y una foto más. Señora, por favor, abandone la escena del crimen. Alguien me tendió una trampa, lo juro. ¡Oh, tenemos un problema aquí! Se lo digo, Ladybug mató a Cat Noir. No puedo creer lo que estoy viendo. Sí, esto no se ve bien. Muy bien, ahora... Debería estar un poco más segura. ¡Wow! Muy bien, todos. Ayúdenme a conseguir 50,000 me gusta para poder descubrir quién mató realmente a Cat Noir. No puedo hacer esto sin ustedes. ¡Oh, Tiki! ¿Qué estás haciendo aquí? Tiki, no tengo tiempo para esto ahora mismo. Oye, en realidad no estaba viendo cosas. Muy bien, ya te espera. ¡Ajá! ¡Te tengo ahora! Tú eres quien mató a Cat Noir. ¡Admítelo! Siempre envidiaste el éxito que tuvo. ¡Oh, sí! Soy el héroe más grande de estos lares. ¡No, no lo eres! Cat Noir es el mejor. ¡Oh, cielos! ¿En serio? Esto es tan injusto. Odio a ese chico, Cat Noir. Y luego, cuando salí a comprar leche... Entraste a la casa para vengarte. ¡Oh! ¡Hola, chico araña! ¡Dí adiós, Cat Noir! ¡No! ¡Por favor, no lo hagas! Es un rival menos con el que lidiar. ¡Oh, oh! ¡Es hora de salir de aquí! Así es exactamente como sucedió. ¿Yo? No, no. Así es como fue realmente. Estaba buscando un lugar para vivir y la señora Connelly me ofreció el apartamento. Pero resultó que no podía permitírmelo. ¡Oh! Entonces, la señora Connelly encontró una solución. Dijo que podía alquilar el mueble de la cocina. Y ¿sabes qué? Resultó bastante acogedor. Así que acepté el trato. Y desde ese día, aquí es donde duermo. Y bueno, por eso me encontraste aquí. ¡Eso es increíble! Pero eso significa que debes haber visto algo durante el asesinato. ¿Qué? Déjame pensar. Sí, recuerdo. Escuché un disparo. Estaba sentando aquí jugando a Monk. Cuando de repente, abrí la puerta y vi a un tipo raro que llevaba un bastón. No tenía miedo. Un tipo que llevaba un bastón. ¿Se parecía algo así? Sí, así exactamente se veía. Entonces fue Hot Moth. Muy bien, gracias por la ayuda, Chihuaraña. ¿Cómo llegó a ese villano? Oh, los respiraderos. Tengo que llegar al fondo de esto. Pase lo que pase. Está bien, Ladybug. Es hora de moverse. Hay marcha atrás. ¡Ajá! ¡Lo hice! ¿Qué? Esto no puede estar pasando. Hola, Hot Moth. Tú fuiste quien mató a Cat Noir. No, no lo hice. No engañas a nadie. ¿Llevas un yeso? Por eso no podía haberlo hecho. ¿Es esto algún tipo de truco? ¡Oh! ¡Oh! Por favor, Ladybug. ¡Perdóname! Ajá. Creo que sé exactamente cómo derrumpiste la pierna. ¿Puedo tener más leche? Ok. ¡Claro! ¡Hog Moth! ¿Pensaste que podías pillarme con la guardia baja? ¡Caía! Ojo, vas a pagar por esto. ¿En serio? Bueno, eso fue casi demasiado fácil. Dios mío, tengo que ir a un hospital. ¡Oh! Bien, me ocuparé de Ladybug más tarde. Así pasó todo. Y ahí tu yeso. Estás equivocada. Fue todo un accidente. Estaba comiéndome un plátano y tiré la cáscara al suelo. Y luego... Creo que me rompí el pie. Y todo por un error. Tonto. Y así sucedieron las cosas. Mira. ¿De qué estás hablando? Cuidado. Cáscaras de plátano. Bueno, bien. Supongo que te creo. Perdón por molestarte y adiós. Eso fue muy grosero de tu parte. Muy bien, está bien. Lo admito. Eso no fue una investigación exitosa. Así que así es, ¿eh? Oh, Ladybug. Realmente vas a unir la habitación. Ya detengo, chupasangre. Tú eres quien mató a Cat Noir. Hasta sé por qué. Oye, se nos acabó la leche. La haré un poco más en un minuto. Ese fatídico momento finalmente ha llegado. Toma esto. Oye, ¿a dónde se fue? Buscándome, Cat Noir. ¿Eres un vampiro? ¿Qué estás haciendo aquí? Bueno, me gustaría salir con Ladybug y tú estás en el camino. ¡No! Oh, soy demasiado joven para morir. Ladybug es mía. Adiós, Cat Noir. Tú tienes que estar detrás de esto. ¿Qué? ¿Yo? Oh, no, 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 no. Todo esto es por mi hija. Oh, Ladybug, soy tu mayor fan. ¡Yay! Papá, mira, Ladybug me dio su autógrafo. Eso es genial. Ahora lo siento, pero tengo que irme. Adiós, Ladybug. Vuelve cuando quieras. Sí, sí, eso fue incómodo. Oh, Cat Noir, mi amor. Todavía no he descubierto quién te mató. ¿Qué es eso? ¿Un colgante en forma de corazón? Veamos. ¿Cardie Wynn? ¿Cómo pudo hacernos esto? ¿Puedes traerme un poco más de leche? Un momento, gatito. Por fin está fuera de nuestro alcance. Oh, Cat Noir, te quiero muchísimo. Toma, este colgante será el símbolo de nuestro amor eterno. Oh, Hardy, qué dulce de tu parte. Oh, no puedo creerte, Rufián. Nos amamos, bromista, entiéndelo. Oh, sí, veamos si te gusta esto. Oh, no, eso duele mucho. Muy bien, ahora estamos empatados. No, Pudín, espera. Sí, el bromista es notoriamente celoso. Sí, hola, sé exactamente lo que hiciste, bromista. ¿Qué? No tengo tiempo para tus tontos juegos. Hardy y yo íbamos a robarle a la señora Connelly mientras ella estaba tejiendo. Buen trabajo, Pudín. Ahora vámonos de aquí. No escaparán, ladrones. Quítame las manos de encima. Chichi, wow, gran trofeo. Y así fue como robó mi colgante. Está bien, adiós. Estás bajo arresto. Levanta las manos. Esperen un momento. Les juro que soy inocente. Dejeprisa y enciérrenla, oficiales. Trátenla como la asesinaje. Esa es la campana de Cat Noir. ¿Y qué sí lo es? ¿Cuál es el problema? La señora Connelly mató a Cat Noir. Ella siempre nos guardó rencor. Cuando salí a la cocina, Cat Noir subió el volumen. Chichi, wow, esto es genial. No puedo perderme una palabra. No puedo detener mis pies. Este sonido es increíble. Esto es todo. ¿Soy solo yo o hace calor aquí? Toma esto, peste. Eso está mucho mejor. ¡Oh, qué linda campanita! Creo que me la quedaré. Eso es, señora Connelly. Usted es la culpable. Muy bien, señora. Está en problemas. Esperen, puedo explicarlo. Estaba ocupada tejiendo calcetines nuevos para mis nietos. Cuando de repente, vi a ese gato insufrible. ¡Oh, oh! ¿Qué estás haciendo en mi departamento? ¡Oh, esto es una venta de garaje! ¡Oh, pequeño bribón! Y así fue como sucedió. Está bien, Ladybug. Estás arrestada. Bien. Tiki, ¿qué estás haciendo? ¿De qué se trata todo esto? ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Es su ojo! ¡Es una cámara! Aquí están las llaves. Y aquí tengo un pequeño regalo de inauguración de mi parte. ¡Oh! Gracias, señora Connelly. Entonces, este osito de peluche tiene una cámara adentro. ¡Oh! ¡Sí la tiene! Contempla mi humilde y pequeño sistema de seguridad. No puede ser. Esto es como el cuartel general de los hackers. Sí, mi orgullo y alegría. Estas cámaras están apuntando a todos mis inquilinos. Los tengo a todos bajo vigilancia total en todo momento. Ok. Espera un minuto. ¿Qué es eso? Hola, mi amiguito peludo. Es hora de que nos divirtamos. Ahora, ¿cómo deberíamos despiar a la policía de nuestro rastro? Esta imitación china debería funcionar. Oh, también le vendría bien un chorrito de mermelada de fresa. ¡Sangre! Una prueba humeante. Terminemos las cosas con un... ¡Bang! ¡Oh! ¡Cat Noir! Muy bien, eso es todo. Es hora de salir de aquí. Oh, oh. Vámonos. Bueno, eso es... Simplemente increíble. Tengo que ver si es verdad. Es una copia. Bueno, ¿qué debería hacer ahora? Ladybug, sálvanos. No podemos salir de aquí. Esa es Cat Noir. Y la chica desaparecida del cartón de leche. ¡Oh, no! ¡Es él! Hola, Ladybug. Y bienvenida. Oigan, chicos, ¿pueden decirme a dónde conduce esa puerta? ¿El circo digital? Muy bien. ¡Hagámoslo! Wow, este lugar sí que es raro. Lori, ahí estás. ¡Sálvamos de aquí! ¡Kane! ¿Qué has hecho? Cuanto más lejos voy, más raro se vuelve. Debería darme prisa y encontrar la salida. Bien, parece que esa es la salida. Bueno, es hora de irse. ¡Sí! ¡Auch! ¿Qué fue eso? Ningún paso excepto... ¿Qué significa eso? Yo no tengo idea. ¿Puedes decírmelo en los comentarios? Pony, ¿eh? ¿Qué nombre tan raro? Bueno, gracias por la ayuda. Oh, parece que alguien dejó una pista. Entonces, es un... Necesitaré un sombrero de payaso, ojos bicolores, algo de maquillaje, cabello oscuro y un traje adecuado. Muy bien, pero ¿por dónde empiezo? Oh, eso parece emocionante. Es una caja de belleza de Pony. ¿Qué voy a hacer con este pequeño martillo? ¡Wow, wow! ¡Tómadelo con calma! Oh, esta cosa es tan pesada. Oh, no. No soy lo suficientemente fuerte. Démosle una oportunidad. Tienes que estar bromeando. Muy bien, chicos. Realmente me vendría bien el poder de sus me gusta. Cuanto más envíen, más fuerte me volveré. ¡Oh, sí, lindo! ¡Sí! ¡Hagamos esto! ¡Uh, lo hicimos! ¡Dios mío! Bueno, al menos tengo una caja de belleza. Tendré que volver a mi marineta habitual para esto. Muy bien, es hora de empezar el cambio de imagen. Cabello oscuro. Vamos a ver qué hay adentro. Oh, ¿qué? No hay nada aquí. Nada en absoluto. Bueno, no es justo. Oh, ¿qué es esto? ¡Chichi! ¡Wow! Es tinta para el cabello. Justo lo que necesitaba. Manos a la obra. Oh, supongo que no tengo opción. Muy bien, Lori. Bienvenida a nuestro asombroso circo digital. Sigamos adelante y haremos que te parezcas a un personaje de dibujos animados adecuado. ¿Qué? Sí, de ninguna manera. Lo siento, pero eso no es opcional. ¡No! ¡Quítame esa cosa de encima ahora mismo! Oh, aún no hemos terminado. De ahora en adelante, tu nombre es Ex-Gits. Muy bien, ya terminé. ¡Wow! Eso sí que se ve bastante bien. Ahora, ¿dónde conseguiré un sombrero de payaso? Oh, ¿por qué no? ¡Ajá! Simplemente apareció. ¡No puede ser! Oye, estaba aquí hace un momento. Oh, pequeños ladrones. ¡Devuélvame mi sombrero ahora mismo! ¡Oh! ¿A dónde se fueron corriendo? ¡Lero, lero! Oigan, chicos. ¿Pueden decirme si saben dónde se esconde Gloint? No puedo hacer nada sin ustedes. ¿Qué? ¿Detrás de la caja azul? ¡Ajá! ¡Te tengo! Muy bien, todo va según lo planeado. Oye, esto es muy divertido. ¡Oye! ¿Por qué no puedo quitármelo? ¿Qué fue eso de ahora? ¡Vamos! ¡Oh, como sea, me rindo! Me pregunto, ¿qué debería hacer? ¡Ajá! ¡Bingo! ¡Oh! ¡Dulces! ¡Amo los dulces! ¡Qué sabroso! ¡Oh, no! ¡Todo menos eso! ¡Esto es por los dulces! ¡Oh, ya sé! ¡La caja de belleza definitivamente tendrá algo para esto! Parece que necesito volver a resolver el rompecabezas. ¿Cómo se llama este personaje? ¡Oh, no tengo idea! ¡Oigan, ¿pueden ayudarme? ¡Díganme quién es en los comentarios! ¡Oh, Dios! ¡Ragata! Vamos a ver. ¿Funcionó? ¿Estos son parches de piel de glowing? ¿Un gloink? Dos gloings. Es hora de comprobar los resultados. ¡Chichi! ¡Guau! ¡Perfecto! El siguiente paso es el maquillaje de payaso. ¿Qué es eso? Me pregunto qué hay en esas cajas. Bueno, solo hay una manera de averiguarlo. Muchas gracias. ¡Guau! ¡Había servicio de calidad! ¡Muy bien! ¡Ya es suficiente! ¿Ahora qué tenemos aquí? ¡Eso es todo! ¿Por qué estaba tan asustado? Gracias, supongo. Abramos la caja número tres. ¡Oh, oh! Parece bastante intimidante. Maquillaje de payaso, ¿huh? Me gusta cómo suena. ¡Oh, hay una caja más! Bueno, está bien. Veré que hay adentro. ¡Auch! ¡Oh! ¡Eres malo! ¡Toma esto! ¡Genial! Ahora tendré que rehacerlo todo de nuevo. ¡Ah! ¡Por fin! ¡No! ¡No volveré a caer en eso! ¡Bú! ¡Bú! ¡Tengo que pensar en algo más inventivo! ¡Una idea! ¡Hola, Ladybug! ¿Qué? ¡Cat Noir! ¡Oh, te extrañé tanto! Pues yo no. ¿Qué quieres decir? Estoy diciendo que voy a romper contigo. Pero, ¿por qué? Porque estoy enamorado de Hello Kitty, claro. ¡Así es! ¡Pero eso es tan cruel de tu parte! ¡Ahora bésame, gatito! ¡Espera un minuto! ¡Algo huele muy mal aquí! ¡Pues entonces acepten mis felicitaciones, tortolitos! ¡Wow! ¡Oh! ¡Se lo merecen! Ahora, ¿cuáles son los pasos restantes? ¡Ajá! ¡El disfraz de payaso! ¡Vamos, caja de belleza! ¡Haz lo tuyo! ¡Una tableta de selección de vestimenta! ¡Eso es exactamente lo que estoy buscando! ¡Ragata! ¿Subol? ¡No, eso no! ¡Oh, Pony! ¡Hagámoslo! ¡Wow! ¡Funcionó! ¡Cielos! ¡Me veo tan linda ahora mismo! ¡Oh, casi lo olvido! ¡También necesito ojos multicolores! Parece que la caja de belleza quiere mostrarme algo. ¿Una pequeña puerta roja? ¿Para qué necesito esto? ¡Esto es tan raro! ¡No puede ser! ¡Es Kofmo! ¡Así es! ¡Es una foto de él! ¡Oh, oh! ¡Eso no está bien! ¡Aléjate de mí, bestia! ¡Ah! ¡La caja de belleza! ¡Oye tú! ¡No me asustas! ¡Ups! ¡Bueno, dame algo! ¡Ajá! ¡Dinamita! ¡Atrapa! ¡Wow! ¡No queda nada más que ojos! ¡Creo que eso me da una idea! ¡Funcionó! ¡Bueno, es hora de salir de aquí! ¡Oye, déjame pasar! ¿Realmente tengo que quedarme aquí para siempre? ¡Oh, lo hice! ¡Oh, no! ¡Lori! ¡Ladybug! ¡Estoy aquí! ¡Tengo que salvarla antes de irme! ¡Pero cómo! ¿Cómo uso esta cosa? ¡Lo olvidé por completo! ¡Realmente necesitaba un buen uso de hilo dental! ¡Oh, sí! ¡Solo espera! ¡Te lo mostraré! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¡Mis ojos! Quizás el bastón de Kane pueda abrir la salida. ¡Date prisa, Lori! ¡Volvamos a casa! ¿Esto realmente es todo para mí? ¡Supongo que estás en adiós, Ladybug! ¡Tienes que mantenerte fuerte, Cat Noir! ¡Nunca olvidaré nuestro tiempo juntos! ¡Te amo! ¡Por favor, vuelve conmigo! ¡Oh, superarás esto, Cat Noir! ¡Sé que lo harás! ¡Ahora no queda nadie para defender la ciudad! ¡Finalmente aplastea ese insecto! ¡Y ahora eres el siguiente, Cat Noir! ¡Pero cómo te atraparé! ¡Oh, creo que tengo una idea! ¡Sí, eso debe funcionar! ¡Vuela, mi pequeño Akuma! ¡Vuela y posea a esa chica! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, Ladybug, estamos tan... Tráeme a Cat Noir! ¡Oh, no! ¡Skyler, tú también! ¡Es hora de que nos vayamos, gatito! ¡No confíes en ella! ¡Realmente necesito su ayuda, chicos! ¡Por favor, envíenme tantos me gusta como puedan! ¡De esa manera podré volver a la vida! ¡Vamos! ¡Vamos, casi! ¡Oh, muchas gracias! ¡Los veré pronto! ¡Cat Noir, espera! ¡Ya voy! ¡Oh, mira! ¡Encontré mi cena! ¡Genial! ¡Tenía tanta hambre! ¡Qué rico! ¡Oye, ¿necesitas ayuda? ¡Oh, tú eres Ladybug! ¿Qué? ¿Esos son colmillos? ¿Simplemente te convertiste en vampiro? ¡Oye, ¿estás bien? ¡Oh, te despertaste al fin! ¡Yo, ah, creo que tuve una terrible pesadilla! ¡Oh, no! ¡Todo fue real! ¡Oh, cálmate! ¡Nada realmente cambió! ¡No puedo verme! ¡Ve, te va a gustar! ¡Oh, qué refrescante! ¡Pero espera! ¡Eso es sangre! ¡No, no gracias! Y ahora llega la parte más emocionante. ¡Bienvenida al mundo de los vampiros! ¡Uh, impresionante! ¡Todos los vampiros poseen supervelocidad! ¡Genial, ¿verdad? Tampoco podemos olvidarnos de la superfuerza. Y también existe la hipnosis vampírica. ¡Ven aquí, araña! ¡Vuelve a tu madriguera! ¡Ay, levitación! ¡Pruébalo, Ladybug! ¿Ahora mismo? ¡Oh, por supuesto! ¡Oh, creo que está funcionando! ¡Oh, que alguien me ayude! ¡Oh, oh! Pero los vampiros también tienen debilidades. Como la plata, la luz del sol, el ajo. Sí, esos son clásicos. Y una cosa más. Amar a los mortales está prohibido para nosotros. ¿Qué? ¿Pero qué pasa con Cat Noir? ¡Oh, Ladybug! ¡Te extraño muchísimo! ¡Oh, gracias, Tiki! ¡Eres tan buen amigo! ¡Lo siento mucho, Cat Noir! ¡Vamos, anímate! ¿Por qué no te ayudo con eso? ¿Qué tal una deliciosa leche? Muy bien, hagamos esto. ¡Oh, ahora, Cat Noir! Solo trata de calmarte un poco. Yo superaré esto, Skylar. Esto será difícil. Dame un momento. Es hora de jugar un juego. ¡Aquí voy! No puedes engañarme. Adelante, intenta atrapar el ratón. Es un plan perfecto. Espera, ¿eso es un ratón? ¡Ven aquí! ¡Ja, ja! ¡Te tengo! ¿Qué estás haciendo? No es nada personal, Cat Noir. Ahora es el momento de la entrega al cliente. ¡Oh! Seguro debes beber tu leche, ¿eh? Pero igual puedo moverme. Este es el lugar. ¿Hay alguien en casa? ¡Entrega urgente! ¿Tú eres el que está detrás de esto? Oh, por supuesto que soy yo. No eres muy brillante, ¿eh? Oh, algo no está bien. Oh, oh, oh. Realmente eres tú. Ya no te necesito. Así que finalmente nos conocemos, Cat Noir. ¿Por qué amar a los mortales está prohibido? Oye, mejor amiga, mira. Oh, oh. Eso no es bueno. Tengo que salvar al amor de mi vida. Deseame suerte, Annie. Iré a verte cuando termine. Cat Noir, estoy en casa. ¿Ah? ¿Qué pasó aquí? Esto es sospechoso. Hola a todos. Perdí a mi gato. ¿Lo han visto en alguna parte? Por favor, realmente necesito su ayuda. Entonces Hawk Moth está detrás de todo esto. Oh, esto es simplemente terrible. Traicioné a un superhéroe. ¿Skyler? Bien, ahora estoy oficialmente confundido. Hola, ¿realmente eres tú? ¿Qué piensan ustedes? Cuéntenmelo en los comentarios. ¿Esta es Skyler? Vamos, amiga, despierta. Tenemos que salvar a Cat Noir. Pero Ladybug, tú moriste. Bueno, en realidad no. Eso significa que finalmente volveremos a estar juntas, amiga. Oh, eso es maravilloso. Mucho mejor. Muy bien, Skyler. No tenemos mucho tiempo. ¿Dónde está Cat Noir? Oh, te mostraré. Oye, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Cómo lograste sobrevivir, Ladybug? Ladybug está viva. ¡Qué increíble noticia! Es hora de recortarte un poco las garras. Oye, ¿por qué te diviertes? Oh, pequeño. Espera, ¿está viva? Pero, ¿dónde está Cat Noir? Oh, eso es tan emocionante. ¿Qué vamos a hacer ahora? Oh, ya sé. Este es el lugar. Pero no podemos pasar por ahí. No te preocupes, tengo una idea. Oh, llegaron justo a tiempo, señoritas. Oh, mira, es el campeón de los Juegos Olímpicos de los Perdedores. Oh, ahora solo están buscando problemas. ¿Qué hacemos ahora, Ladybug? Wow, mira, es... un botón. Es tan fácil como esto. Oh, no quise hacer eso. Espera, soy un vampiro. ¿A dónde vas, amiga? Aquí vamos. No toques. Eso es lo que era. No puedes engañarme con eso. Funcionó, Ladybug. Ya voy. Lo logramos, Ladybug. Oh, oh, ¿también estás viendo eso? Oye, ¿tú crees que es Cat Noir? Cuéntanos en los comentarios. Déjamelo a mí, amiga. Ya veo, realmente fue una trampa. ¡Alto ahí! Bienvenidas a mi guarida, señoritas. ¿Qué le hiciste a Cat Noir? Oh, ¿quieres ver a tu amigo? Bueno, aquí. ¿Qué estás planeando, villano? Oh, realmente eres estúpida. Voy a lanzar este cohete y enviar a Cat Noir directamente a la luna. Styler, es tu turno. Tú ven aquí. ¿Cómo paro esto? Ni se te ocurra. No dejaré que lastimes a mis amigos. Arreglaremos esto de una vez por todas. Oh, me gusta cómo suena eso, pequeño insecto. No sabes con quién te estás metiendo. Verde o rojo. Oh, no puedo elegir. Quítame las manos de encima. ¿Ah, sí? Apuesto que te arrepientes de haber venido aquí ahora mismo. Veamos cómo lidias con la velocidad vampírica. Después de todo, los vampiros odian el ajo, ¿no? Oh, oh, es un movimiento ilegal. Por fin ha llegado el momento de poner fin a esto. Espera, no lo hagas. Annie, eres tú. Hola, Ladybug. ¿Me viste lidiar con este tipo? Sí, salvaste mi vida, mejor amiga. Cat Noir. Está bien, vamos con el verde. ¡Wow! ¿Viste? Te dije que podía hacer esto. ¡Ganamos! Oh, Cat Noir, finalmente estamos juntos otra vez. Oye, mejor amiga, ¿no estás olvidando algo? Eso no me importa, Annie. Oh, no puede ser. Ya no tengo colmillos. Será mejor que me hagas la dama de honor de tu boda. Oh, esto no ha terminado aún. Ladybug, vamos tras él. ¡Oh! 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 ¡Oh!